Hola, buen día. Hoy me encuentro con Jacqueline, con Braulio, Andrea y la doctora Wendy. Hoy te quiero platicar del concurso que ganamos en embriología en la facultad de la UNAM y participamos en la categoría de pintura y dibujo, ganamos obteniendo el primer lugar y el segundo lugar. También se participó en la categoría de microfotografía, obtuviendo el primer lugar nuestra compañera Jacqueline de la facultad de veterinaria y juntos, Andrea, Braulio y su servidora Allison, participamos en la categoría de embriorepostería. Obtuvimos el primer lugar y somos de la facultad de medicina de la licenciatura de terapia física. En este proceso fue muy agradable, muy divertida de compartir con todos mis compañeros esta experiencia. Muy expectante de saber qué es lo que iba a pasar, qué es lo que nos esperaba cuando llegamos ahí. Sí, sí hubo mucha competencia porque cuando llegamos había una infinidad de trabajos, pero siempre llegamos con orgullo y orgullosos de ser de la WAPO y de Oaxaca, de la tierra del Dios Nunca Muere. Y pues los animo a que no sientan miedo, que se animen a participar, que exploren sus talentos, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un don y un talento único y que los pueden desarrollar. Así que ánimo y adelante. Somos WAPO.